Drones kamikazes rusos destruyen un tanque polaco T-72M1 y un Abus estadounidense M109A6 Paladin. Nuevas imágenes de drones de las fuerzas armadas rusas destruyendo material occidental. Las unidades rusas llevan mucho tiempo utilizando con éxito drones de combate en la zona de la operación militar especial, lo que confirma numerosos vídeos en las redes sociales. Esta vez derrotaron un tanque polaco T-72M1 de las fuerzas armadas de Ucrania. El carro de combate fue destruido por un dron ruso FPV. Fue filmado tanto en primera persona como de perfil, captando la explosión de un tanque ucraniano. Un dron kamikaze ruso lancé destruye un Abus autopropulsado estadounidense M109A6 Paladin camuflado. El ministerio de defensa ruso compartió imágenes del impacto sobre el equipo de artillería, detectado en la provincia de Zaporosie. Un dron kamikaze ruso lancé destruyó un Abus autopropulsado M109A6 Paladin, de fabricación estadounidense, en la provincia rusa de Zaporosie, informó este miércoles el ministerio de defensa del país euroasiático, que compartió imágenes del impacto sobre el objetivo. Un dron kamikaze ruso detectó la posición de tiro camuflada de un Abus autopropulsado M109A6 Paladin de 155 milímetros, señaló el ministerio de defensa ruso en un comunicado, precisando que su neutralización se logró con un dron kamikaze lancé. Drones kamikazes rusos destruyen un tanque y una trinchera de las fuerzas armadas de Ucrania. El ministerio de defensa de Rusia ha publicado un vídeo de drones kamikazes destruyendo un tanque y una trinchera de las fuerzas armadas de Ucrania. El primer vídeo muestra la aproximación del dron a las trincheras de las tropas ucranianas, filmada desde el propio dron, y luego se ve un impacto directo. El segundo vídeo también muestra la destrucción de un tanque ucraniano desde diferentes ángulos. Como se especifica en el departamento militar, ocurrió en la dirección de Zaporizhie. El dron FPV, un tipo de drones, principalmente cuadricópteros, pero también de tipo avión, son controlados por el operador a distancia, utilizando un mando a distancia y gafas de realidad virtual o aumentada, en las que se emite la imagen de la cámara del dron. Así, el operador ve la imagen que tiene delante como si la aeronave estuviera tripulada.